Bueno, yo empecé estudiando en la Universidad Psicología, que es el grado que estoy acabando este año también, además los fines de semana lo compagino con el máster aquí los viernes y los sábados de Dirección y Gestión de Empresas. Yo a día de hoy, como asesora familiar, aparte de tener las entrevistas, tener las reuniones con las familias, también tengo lo que es una parte más comercial y más de marketing también de cara a ofrecer nuestros recursos a otro tipo de fuentes administrativas, como por ejemplo pueden ser los colegios, como pueden ser otras empresas mediante colaboraciones o partners. Y bueno, lo que también hago es tener reuniones con trabajadoras sociales, ayuntamientos, centros de salud, colegios y presentar nuestro proyecto para ver si podemos colaborar y mejorar la calidad de vida de las personas. Al final, en Psicología, la única pincelada que tú tienes en cuestión empresarial es Recursos Humanos y es cierto que son tres asignaturas, Recursos Humanos, Psicología del Trabajo y Liderazgo, que con esas herramientas es con lo que tú, si te quieres embarcar en el mundo empresarial, tendrías que empezar a funcionar. No obstante, yo por ejemplo tengo la suerte, o para otros no será la suerte, pero para mí sí, de venir de una familia de empresarios. Entonces, esta visión la ha ido, pues como se dice, mamando desde pequeña. Yo quería aportar todavía más valor a mi formación y me decidí por hacer este máster. Estuve estudiándolo, estuve viendo otras opciones y vi que mi parte sanitaria era muy buena porque además tengo formación complementaria, pero se me quedaba coja si yo quería formar parte del mundo empresarial. Y por ese motivo decidí hacer este máster que a mí me ha complementado para poder dedicarme y poder abrirme las puertas a la visión más empresarial de una empresa. Siempre me ha gustado la vida laboral, es decir, yo creo que las experiencias te nutren y conocer los diferentes sectores son lo que te aportan diferentes experiencias para tú, lo primero, saber qué quieres ser, porque si tú no tienes experiencia, yo puedo estudiar psicología, pero si luego no me gusta la psicología, pues empecé a los 16 años con voluntariados. Pero lo bonito es que al final entiendes la visión de la empresa desde diferentes sectores y desde diferentes ángulos, porque no es lo mismo unos recursos humanos, a lo mejor en hostelería, que unos recursos humanos en una empresa sanitaria. Entonces yo, pudiendo haber estado dentro de cada una de las empresas y para mí la implicación ha sido un factor que siempre he tenido presente en cada uno de mis trabajos, he podido observar también cómo funcionaban mis superiores, aunque yo no tuviera capacidad de toma de decisión, para poder ir aprendiendo de cada uno de los trabajos que he ido haciendo hasta ahora.